En lo que va del año se han registrado siete alzas consecutivas en los precios de los combustibles. Para Patricia Rodríguez, experta en temas energéticos, es necesario que se establezca un control de los márgenes de las petroleras para regular los precios de los productos derivados del crudo. Con los derivados del petróleo para otro uso, que no es generación eléctrica como el transporte, que es básico para la población, ahí no está regulado nada. Entonces el problema que tenemos es que las petroleras ponen sus precios, son libres, es decir, los ponen a como a las petroleras se les ocurre. Aunque no se incremente el precio del petróleo, que es lo que está ocurriendo ahorita, no se está incrementando, ellas incrementan el precio y nos afectan a todos los consumidores. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Hace muchos, hace varios años, no era una regulación completa, pero sí los márgenes de las distribuidoras se les ponían un límite y había una ecuación que se le llamaba que el precio paridad de importación más los márgenes de las petroleras. Entonces había cierto control en los precios. Entonces no era libre albedrío de las petroleras y eso es lo que debería de retomarse. A la vez, Rodríguez mencionó que de subir el precio del petróleo a nivel internacional, la incidencia sería mínima en la tarifa de energía eléctrica. Sí, sin duda alguna la tarifa de energía eléctrica tiene una relación directamente proporcional con el incremento en los precios del petróleo, pero todavía no se han dado, ¿verdad? No ha ocurrido eso. Y eso porque todavía tenemos la mitad de la generación con derivados del petróleo. Pero tenemos que tener en cuenta que desde hace dos años se han incrementado enormemente las importaciones de energía, por lo que ha disminuido la generación térmica con petróleo. Entonces la incidencia ahora, aún cuando se incrementaran los precios del petróleo, no sería un impacto grande en la tarifa de energía eléctrica. Porque estamos importando, el grupo Albaniza dejó de generar energía eléctrica y se está sustituyendo esa generación con importaciones. Por lo tanto, cualquier incremento en el precio del petróleo no debería de impactar como ocurría antes. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.